Según los informes, la reina disfruta de un refrigerio antes del desayuno que sus bisnietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, definitivamente aprobarían. El próximo año, la reina Isabel II, de 95 años, celebra su jubileo de platino, que marca 70 años como monarca reinante. Según los informes, durante su mandato, la reina ha sido una criatura de hábitos y sigue el mismo horario todas las mañanas. Se despierta a la misma hora todos los días y, según los informes, el mejor té e incluso la serenata de gaitas forman parte de su rutina. También se dice que su majestad disfruta de un baño matutino ajustado a una temperatura exacta antes de vestirse para el día. También disfruta de una taza o dos de té Earl Grey por la mañana, e incluso disfruta de un bocadillo dulce antes de desayunar. Su bocadillo preferido es sin duda uno que sus bisnietos aprobarían. Se dice que su majestad disfruta de una taza de Earl Grey, a menudo acompañada de algunas de sus galletas favoritas. El ex-chef real Darren McGrady trabajó como cocinero privado de la reina, así como de la princesa Diana, el príncipe Harry y el príncipe William durante más de dos décadas. Dijo que cuando trabajaba para la casa real, su galleta preferida era chocolate Buzz Oliver's. Los fabricantes Huntley y Palmer describen chocolate Oliver's en su sitio web como la máxima indulgencia de galletas. La descripción dice, chocolate rico y amargo, envuelto generosamente alrededor de una galleta crujiente horneada a fuego lento. Las aceitunas de chocolate son el mejor placer de las galletas, hechas con una receta patentada de la década de 1930, que incluye el úpulo y malta, con el chocolate negro más espeso y rico. Con sus galletas, se dice que su majestad prefiere su taza de Earl Grey sin azúcar y con una gota ocasional de leche. Darren también ha descrito el gusto por lo dulce de la reina en el pasado, señalando que a ella también le gusta el postre ocasional. Anteriormente dijo, ella es absolutamente una adicta al chocolate. Añadió cualquier cosa que pusiéramos en el menú que tuviera chocolate, ella elegiría, especialmente el pastel de chocolate perfecto. El talentoso chef permitió a los fanáticos reales conocer algunos de los secretos de la cocina del palacio al compartir la receta del postre favorito de la reina, una rica tarta de chocolate, el año pasado. Sin embargo, su majestad no es la única miembro de la realeza que disfruta de su chocolate. Camilla, duquesa de Cornwall, reveló anteriormente que usa un ingrediente inusual en su versión de una receta clásica de esponja victoria. Camilla, reemplaza la capa de mermelada con una capa de chocolate para untar Nutella y dijo en un evento para la iniciativa Poetry Togeter de Gilles Brandreth que este último ingrediente hace que su versión del pastel clásico sea un éxito entre sus nietos. Si la extensión no fue suficiente como un golpe de chocolate, Camilla también les dijo a los estudiantes de la escuela primaria White Hill que disfrutó el pastel con chocolate caliente. Mientras que el gusto por lo dulce del príncipe William se reveló durante una videollamada a los escolares antes de Pascua cuando Kate dijo que su esposo no podía dejar de comer su suministro de chocolate de Pascua. Mientras la pareja les deseaba a todos una feliz Pascua, William les aseguró que, aquí se comerán mucho chocolate, no se preocupen. Antes de que su esposa respondiera rápidamente, sigue comiéndolo. El príncipe William también es fanático del pastel de galletas de chocolate, similar a un tiffin, que utiliza galletas rich tea. El rey es tan entusiasta del pastel sin hornear que lo tuvo como su segundo pastel de bodas en su boda de 2011 con la duquesa de Cambridge. El rey es tan entusiasta del pastel sin hornear que lo tuvo como su segundo pastel de galletas de chocolate. El rey es tan entusiasta del pastel sin hornear que lo tuvo como su segundo pastel de galletas de chocolate.